Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo trabajar con los PDF incluidos en Zotero. Primero, para abrir el PDF que deseamos consultar, haremos clic sobre el documento deseado. Después utilizaremos el botón derecho del ratón sobre su título para desplegar su menú, donde seleccionaremos Abrir PDF o Abrir PDF en una nueva ventana. El siguiente método para acceder al PDF del documento sería a través de la flecha verde localizada en la parte superior derecha y en su menú desplegable seleccionamos la opción Abrir PDF. Otro método consiste en desplegar el menú del documento y seleccionar Full Text PDF, es decir, texto completo del PDF. Aunque será más sencillo hacer doble clic sobre el título. En el visor de PDF de Zotero encontramos diversas herramientas con las cuales podemos trabajar. Desde la parte superior central podemos subrayar el contenido del PDF, añadir una nota, seleccionar un área del documento que queremos resaltar y cambiar el color del subrayado y de las notas. Por su parte, en el lateral izquierdo también se encuentran otras herramientas. Al desplegar la barra lateral se mostrarán los datos subrayados y las notas realizadas en el PDF. Desde esta zona se podrá además minimizar o ampliar el zoom de la página de lectura, al igual que permite navegar por las diferentes páginas del PDF. Las últimas herramientas de este visor se encuentran localizadas en el lateral derecho. La lupa nos permitirá realizar búsquedas por palabras o frases en el PDF. Al seleccionar el siguiente icono se muestra la información, etiquetas y documentos relacionados con el PDF abierto. Y el último icono nos permite observar, editar y añadir notas externas. Estas notas externas también pueden ser creadas desde nuestra biblioteca. Para ello, seleccionamos nuevamente el documento deseado con el botón derecho del ratón y hacemos clic sobre la opción Añadir nota. Entonces se abrirá en el panel derecho un espacio para escribir la nota externa. En él se incluyen varias herramientas de edición de texto. Las notas externas elaboradas aparecerán en el desplegable del documento. Y así hemos visto cómo trabajar con PDF en Zotero. ¡Gracias!